Muy buenos días. A nombre del Dr. Rafael Bustamante, Director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta para ustedes. La solución que tenemos hoy, director, es que traer temas tópicos de actualidad que puedan servir y que desde luego las puertas están abiertas para todos ustedes. Pueden ser maestros, alumnos, cualquier persona, cualquier ciudadano puede venir aquí a hacer el conocimiento de estas conferencias. Y sobre todo ser reconocidos maestros de nuestra división que conocen desde el día de hoy la conferencia institucional de Derecho de Derecho de Derecho de Derecho. Está a cargo de la maestra Jazmín Perla Cardoño García. Ella, voy a darle lectura a una apretada síntesis de su amplio, amplia trayectoria académica. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Constitucional por lo menos el posado de la Facultad de Derecho de esta universidad. También es especialista en Derecho Civil por lo menos el posado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestra en Derecho por lo menos el posado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es doctorante en Derecho por la Unidad de Podlado de la Barra Nacional de Abogados. Es académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Catedrática de la Barra Nacional de Abogados. Conferencista en diversas universidades del país. Asesora jurídica de diversas asociaciones de protección a menores. Es abogado postulante titular del despacho Abogados de la UNAM. Tiene aparte la especialidad que ellos manejan también, es manejo del litigio estratégico en Derecho de la UNAM. La maestra ha dictado ya varias conferencias, no nada más en esta facultad, sino en las universidades. Y es toda una conocedora especialista en este tipo de, entre otros, en este tipo de tópicos. En realidad, en nuestro país, vemos que no se ha valorado, la maestra ospeció, se dicta esta conferencia en Derecho de Líneas de Descuchados. Porque desafortunadamente, no son derechos que se tengan reconocidos, si bien, por la reforma de los milagros de los humanos, es una constitución. El derecho fundamental es, yo insisto, que ha ya empezado, o dado un poco más de edificios de tipo de tópicos. Y en estos derechos del niño, desafortunadamente, cuesta en nuestro país falta mucho que pueden por hacer. Y es por ello que hemos invitado a la maestra para que nos hable. Este derecho de todos los días ser escuchados y tomados en serio, constituye uno de los valores fundamentales de la Comisión sobre los derechos del niño. El Comité de derechos del niño ha señalado, en este tipo 12, uno de los cuatro principios generales de la Comisión. Junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo de la conciliación primordial del interés superior del niño. Lo que pone de relieve este artículo es que no solo establece un derecho en sí mismo, sino también debe tenerse en cuenta para el secretario, debe estar todos los demás derechos. Y que, desde luego, nuestro país, al haber suscrito este tipo de instrumentos internacionales, debe de suscitarse también a todos ellos. Por tanto, de ese mayor preámbulo, le agradecemos a la maestra Salmín Perla, Garluño García, que haya pedido para darnos esta conferencia. Y, maestra, es usted bienvenida. Y la acabamos con su público. Buenos días a todos. Agradezco su presencia esta mañana. Efectivamente, como señala el maestro Fausto Basso, vamos a platicar acerca de los derechos de los niños. Agradezco la oportunidad de platicar de este importante tema social para nosotros y para el mundo. Agradezco al doctor Raúl Contreras de los Tamante esta oportunidad de platicar con todos ustedes y también con las personas que no necesariamente son abogados. Creo que es un tema trascendente en materia social y que, además, todos deberíamos conocer para una mayor protección a nuestros niños. Les agradezco también por su presencia. Y, bueno, si no, vamos a comenzar porque también tenemos poco tiempo. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el derecho del niño a ser escuchado, pero vamos a contextualizarlo un poco. Entonces, bueno, ¿de dónde viene este derecho? Este derecho viene de la Convención sobre el Derecho del Niño. Esta Convención es un tratado internacional suscrito por varios estados, pero que emanan de las Naciones Unidas. Es firmado en 1989, entre en vigor en 1990, para nuestro país, México, es obligatorio también a partir de 1990. ¿Qué sucedía? Porque ustedes se recancen en un poquito de cuentas, verán que en la gente tiene muchísimos años ya. ¿Qué sucedía? Que no teníamos los instrumentos para poder dar una ejecución o poder dar una eficacia en nuestro país a esa convención. Si bien es cierto, contábamos con una ley general de niños y ingenieros y adolescentes de protección, esta ley solamente era iniciativa. No teníamos los mecanismos, los instrumentos que ahora ya afortunadamente tenemos. Esto es a partir de 2014. Toda esta reforma también la vamos obteniendo con motivo de la reforma en derechos humanos de 2011, también tan famosa. Y bueno, poco a poco la vamos a explicar. Los cuatro principios que engloba la Convención sobre Derechos del Niño son el principio de no discriminación, es decir, que a los menores se les trate también como sujetos de derecho, igual que a un adulto y no como objetos de derecho. Este que es un concepto que pareciera nuevo, ya vimos que no, desde el principio de la Convención lo ha abordado de esta manera. Y sí creo que todos debemos ser conscientes de esto, mucho más los que somos juristas, a efecto de que no, más bien, que tenemos la oportunidad a los menores de poder, por su propio derecho, ejercer ciertas acciones. Esto nos suena un poquito encontrado porque dentro de nuestra legislación local tenemos que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Esto, por supuesto, sigue estando en vigor. No obstante, aplicando algo que conocemos como control de convencionalidad, podríamos inaplicar esa norma y aplicar en consideración la Convención porque da un mejor derecho. También va junto con el principio pro-homino. Entonces, teniendo un mejor derecho, los menores, o bueno, vayamos a los menores, ahora les explico por qué, los niños, niñas y adolescentes, tienen esta posibilidad de, por su propio derecho, promover acciones. Suena muy moderno, pero de las fechas y durante no es así. Si gusta pasar por aquí, hay lugares también que las suman y están. Bueno, otro de los principios es el interés superior del menor. Ya en otras ocasiones hemos platicado acerca de este principio. El principio del interés superior del menor, nosotros, como país, lo elevamos a un rango constitucional y lo encontramos en el artículo cuarto. Esto es también por motivo de las reformas de 2011, en octubre de 2011 se integra. Incluso yo siempre hago énfasis de que no es el único principio de la Convención, pero es el que México retoma porque algunos autores consideran que este principio del interés superior del menor engloba también o de alguna manera cubre los otros principios. Nosotros tenemos como tal el principio del interés superior del menor y se refiere a que toda autoridad debe analizar todos y cada uno de los elementos e incluso la situación en particular del niño para dictar una resolución. Y esta resolución, por supuesto, además de que debe estar apegada a derecho, debe contemplar el escenario mejor posible para ese menor, para garantizar su desarrollo emocional, su desarrollo físico y siempre buscando un análisis integral de ese menor. El principio del derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo también se vincula, insisto, con el principio del interés superior del menor y es rendarle al menor toda la protección. Y no nada más toda la protección legal. Ya los tratados, y vamos a ver qué, las observaciones generales, lo que buscan es que todo el Estado implemente una serie de políticas económicas, culturales, sociales y también jurídicas para garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de estos principios. En consecuencia, en este que es el de desarrollo de la vida de supervivencia y desarrollo, tendrá que ir acompañado siempre de políticas sociales para garantizar que este principio sea ejecutado en cada uno de los estados signales de este tratado. Y bueno, también encontramos el principio del que hoy platicaremos, o vernos un poquito más a fondo, que es el principio de participación que debe ser escuchado, artículo 12 de la Convención. ¿Qué dice el artículo 12 de la Convención? Dice, todos los estados padres garantizaron al niño que está en condiciones de formarse en juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los dos puntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño, con tal que se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento policial o administrativo que afecte al niño, ya sea de manera directa o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consecuencia con las normas del procedimiento a la ley nacional. Aquí tiene una serie de conceptos que igual vamos a desarrollar, porque si bien es cierto, habla del derecho del niño a ser escuchado en todo procedimiento o en todo procedimiento, ya sea policial o administrativo, que afecte su esfera de derechos, también nos hace referencia a que va a ser en relación con su madurez y la madurez, hay estudios que dicen que no necesariamente se alcanza con la edad, sino con una serie de vivencias que pudiera tener este menor que le permitieran desarrollarse. Y también para eso, tanto la observación general como algunos instrumentos que acompañan a este principio, dan o buscan esta posibilidad otorgando una serie de ayudas que se puedan considerar necesarias para que el menor sea escuchado, como el caso de intervención de peritos, o a lo mejor encontrarle a este menor un lugar donde no represente un sitio adhesivo y que él pueda, de manera genuina, expresar su opinión. El artículo 13 va ligado, aunque no necesariamente es el que se fundamenta el derecho de ser escuchado, nos habla de la libertad de todo menor de expresar lo que él necesite, sus necesidades, y de expresar libremente también todo lo que él quiera creer. Entonces, va ligado con el artículo 12, aunque, insisto, siempre que se habla del derecho de ser escuchado, el fundamento es el artículo 12 de la Convención, y ahora también les voy a mostrar el fundamento del sistema interamericano. Lo que le da la fuerza primordial es el sistema universal. Los que somos abogados distinguimos entre el sistema universal y el sistema de la Corte aquí y aquí en América. El sistema universal viene de la Convención y se trata de instrumentar en los estados a través del comité y a través de los instrumentos del comité, que son observaciones generales. En cambio, la Corte Interamericana, sabemos que la tenemos solamente para algunos estados, y también tiene este fundamento, pero lo refuerza con otro fundamento de la propia Convención de Derechos Humanos, y es el 8.1, que más adelante lo vamos a ver, pero se liga, de alguna manera, también al 12 de la Convención. Artículo 12 de la Convención El Comité de Derechos del Niño se reúne en 2009 y observa la necesidad de generar instrumentos adecuados a los estados para que estos estados creen estos mecanismos de participación de los infantes y les otorguen la posibilidad de ser escuchados e insisto, de que también hay una difusión de la posibilidad de que los niños de promover por su propio derecho y de entablar todas las acciones jurídicas o no jurídicas que vulneren su espera de derechos, de acuerdo a su etapa de crecimiento y de acuerdo a su etapa de comunicación que estos pudieran llegar a tener. Es así que se crea la llamada Observación General Número 12, se realiza en el 51 periodo de las acciones de la Comisión de Derechos del Niño y se celebra en Ginebra el 25 de mayo del 25 de mayo al 12 de junio y es el 20 de junio de 2009 cuando se trae esta Observación General. Grosso modo que nos dice esta Observación General que de alguna manera hace más grande todo lo que trae el artículo 12 y puntualiza sobre temas concretos el objetivo que tiene este artículo. Y bueno, ¿qué plantea la propia observación sobre el objeto? Dice, aumentar la comprensión y significado del artículo 12, abundar y alienar todas las leyes, políticas y prácticas necesarias para lograr con plenitud que se implemente este artículo 12, destacar enfoques positivos en la aplicación del artículo 12 que le presenta la experiencia del Comité y proponer requisitos básicos que deben cumplir los métodos adoptados para que se tenga en cuenta debidamente la opinión de los creadores. Algo importante de destacar de esta opinión 12 que después México lo retoma en lo que es el protocolo de actuaciones emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este artículo 12, igual más de los objetivos que les acabo de leer, nos dice que no nada más se tiene que tomar en consideración la opinión de un niño en un sistema individual, sino también en un sistema colectivo. Puede ser un grupo de niños que esté siendo vulnerado y que quieran hablar todos. Y ya sea que cada uno de ellos tenga una participación o que alguno de ellos pueda representar a todos los demás. Entonces ahí les volvería una cuestión individual, pero a su vez colectiva. Todos estos mecanismos los contempla la observación. También dice que debe tenerse en consideración que estas decisiones que los niños puedan tomar y opinar, el Estado está obligado a tomarlas en consideración y con ellas crear políticas económicas, sociales, culturales, incluso de educación también, de acuerdo a lo que los niños les puedan expresar. Y también es importante tener en consideración que el derecho del niño a ser escuchado es un derecho, no es una obligación. En consecuencia, si un niño se niega a comparecer o a una diligencia, no lo podemos obligar. Es un derecho más no una obligación porque evidentemente sería violentar a este menor porque no desea dar su opinión. El análisis que se hace del artículo 12 es también en relación a que existen diferentes etapas. Explico esto y se los oficine al principio de la ponencia diciendo que para nosotros hay una división entre niños y adolescentes. niños le llamamos de los 0 a los 12 años, adolescentes de los 12 a los 18 años. En la convención no existe esta diferencia. La convención habla del niño en general y tampoco del niño o niña. No obstante, nosotros por una cuestión de Estado tenemos esta cuestión de género también de implementación con perspectiva de género y decimos niños, niñas y adolescentes. Pero en la convención es genérico, se habla de niños, entonces, en lo más de todo, incluso el título de esta convención es el derecho del niño a ser escuchado. Habla de todos estos grupos que nosotros tendríamos o estas divisiones de adolescencia y de niños. ¿Por qué no suele utilizarse el término menor? Probablemente en procedimiento todavía seguimos llamando menores, pero desde la teoría dicen que manifestar como menores a los niños los discriminamos. porque estamos diciendo que son pequeños y que entonces no tendrían un tamaño igual que los grandes y en cuestión jurídica están iguales, están en la par. Probablemente no físicamente, pero jurídicamente están en la par. Tal es así, insisto, que ahora los niños son sujetos de derecho y sin problema pueden promover por su propio derecho. Uno de los ejercicios que normalmente aplico a los que son mis alumnos es que si va a su despacho les pregunto que si va a su despacho un niño manifestando algún tipo de problemática y les pille sus servicios para el promover por su propio derecho si podría. Y de verdad les causa conflicto. Entonces me preocupa porque estando en una cuestión jurídica no tenemos esta claridad que se supone deberíamos tener y si no pues buscar los medios para generarla. Por supuesto que el niño puede promover por su propio derecho y por supuesto si ustedes pueden ser abogados de ese niño aplicar el control de convención sobre esa convención y sobre otros fundamentos que más adelante les voy a detallar. Ahora bien también nos habla esta observación general que los niños no siempre se pueden manifestar verbalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay niños que todavía por su desarrollo cognoscitivo no tienen posibilidad de hablar. Y entonces contempla otros mecanismos que pueden ser el movimiento el juego y nos dice que tal vez si tú pones a un niño a pintar si tú pones a un niño a jugar él puede comunicarse y para esto para la interpretación de estos mecanismos alternos de comunicación tenemos peritos. Estos peritos su intervención va a resultar primordial en los procedimientos judiciales o administrativos para poder comunicarnos con niños que todavía no saben expresarse. Y también nos habla del auxilio de estos peritos cuando tenemos grupos de minorías que son grupos de minorías. Estos grupos son por ejemplo niños que tienen algún tipo de discapacidad por supuesto que tenemos que dar intérpretes o peritos que nos puedan auxiliar a los que estamos tratando de un patrón de justicia o a los que representamos a los menores o a los niños y también este grupo de peritos pueden auxiliar para sectores minoritarios como son niños indígenas niños migrantes que por ejemplo si un niño migrante es un país donde no se habla su idioma bueno es una doble victimización es pequeñito y aparte no habla el idioma niños indígenas es pequeñito y aparte es indígena y tiene una cuestión de discriminación entonces para estos grupos minoritarios y muy muy vulnerables se utilizan el auxilio de estos precios que resulta primordial para poder lograr una comunicación efectiva con las necesidades del niño ahora bien las opiniones que se tomen en consideración de este niño deben ser particulares es decir no podemos generalizar y de ahí que yo quiero resaltar la aplicación de un principio de diferencia de una norma ya lo he platicado en otras conferencias pero es importante tenerlo en cuenta y es importante resaltarlo la aplicación de la norma es para casos generales la aplicación de principios primero necesita llevar o conllevar una una carga argumentativa suficiente para un caso en particular entonces en el momento que individualizamos a este niño le estamos dando este estudio y le estamos dando posibilidad de que al analizar su caso personal se le puede aplicar la norma lo mejor o de la mejor manera que para ese niño resulte y de ahí que tenemos en materia de derechos del niño algunas excepciones por ejemplo nuestro código por lo menos en la Ciudad de México y en varios estados aún sigue diciendo que la guardia custodia del todo menor de 7 años se queda bajo la mamá esto sigue diciendo el código no se ha aplicado no se ha derogado no obstante sabemos que ya en la práctica esto no no tiene un fundamento porque primero es contrario al artículo 4 constitucional por dos cosas uno atenta contra la igualdad de hombre y mujer y por supuesto contra que el interés superior del menor hay estudios serios que demuestran que tanto hombre como mujer son aptos para ejercer la guardia y custodia en consecuencia no es que deje de existir la norma sino que el principio acompañado de una carga argumentativa suficiente inaplica la norma porque buscamos dos cosas uno principio de interés superior del menor igualdad y principio pro persona lo mejor para ese niño por tanto este análisis debe ser particular para ese niño es importante particularizar en el momento que aplicamos principios no se aplican de la misma manera que aplicamos normas bueno que tenemos también en la corte interamericana de derechos humanos el artículo 8.1 de la convención americana sobre derechos humanos habla del derecho de toda persona de ser escuchado de que sea respetada su participación en procedimientos judiciales administrativos o cualquier tipo de procedimiento que ocurría en su esfera jurídica y cuando habla de persona también habla del niño insisto es importante resaltar que los niños son sujetos de derechos en consecuencia el artículo 8.1 concatenado con el 12 de la propia convención de derechos sobre niños nos da la posibilidad de que todo niño pueda por su propio derecho también acudir a la corte interamericana de derechos humanos les puse el ejemplo como ejemplo unos casos que son trascendentes para la corte y de los cuales ya se cuenta con sentencias sentencias que pueden dilucidar de qué manera es escuchado el niño y de qué manera es escuchado el niño es atendiendo a la madurez cognoscitiva que el niño tenga y hago esta diferencia porque la madurez cognoscitiva que el niño tenga no necesariamente tiene que ver con su edad hay niños que a muy temprana edad pueden comunicarse de manera efectiva y hay niños que aunque su edad se los pudiese permitir no han desarrollado estas habilidades también por el contexto económico cultural social donde estos niños han crecido o se han desarrollado en consecuencia se van a tomar en consideración su desarrollo y su madurez para poderse comunicar tenemos el caso a cada vez de niña contra Chile tenemos el caso de la familia de Chachacupineo contra Bolivia el caso de familiares contra Argentina y de este último nos nace también esta ponderación a escuchar al menor y a que además esas opiniones trasciendan de manera tal que el Estado implemente políticas para garantizar que el niño sea escuchado las sentencias que emite la Corte Interamericana no solamente son en un ámbito jurídico o de mera preparación del daño para la familia o las personas sanas de quien sufrió estas violaciones de derechos humanos sino también conllevan implementación de políticas para el Estado que resulta violador de derechos humanos y estas políticas en estos casos se van a transmitir o se pueden recrear en que el Estado necesita crear estos mecanismos en México tenemos un enorme avance de creación de mecanismos el más ejemplificativo y creo que uno de nuestros mayores logros es el protocolo de actuaciones que emitió la Suprema Corte de Justicia y no nada más en materia de niños ahora que vean el título que también se ha modificado este empezó a surgir en 2012 cuando fue la reforma de 2011 pero se ha modificado en varias ocasiones y ya por ahí de 2014 a 2015 ya queda integrado de una manera muy generosa de una manera amplia englobando derechos de niños derechos de personas con discapacidad derechos de personas indígenas entonces es amplio y ha sido porque ha retomado todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana y busca crear estos mecanismos que hagan efectivos estos derechos o el respeto de estos derechos ¿no? y el conmigo también ¿qué tenemos en el marco normativo nacional? ya vimos que sin problema podemos citar la convención que podemos también citar criterios de la Corte de la Corte Interamericana y que ambos tienen aplicación dentro de la República con el control de convencionalidad donde tenemos un mejor derecho que por supuesto en este caso lo tenemos y aplicamos la norma local o la norma territorial y aplicamos el tratado internacional esto aclarando no quiere decir que los tratados internacionales estén por encima de nuestra constitución lo cual siempre hay causa cierta su soberano los abogados tenemos muy claro que nada está por encima de nuestra constitución pero si la armonizamos estos principios contenidos en la constitución con otros tratados insisto en el caso de los derechos del niño tenemos el artículo cuarto constitucional que contempla el principio del interés superior del menor y mediante la aplicación del control de convencionalidad vamos a hacer amplio este catálogo de derechos y va a ser mucho más generoso para la aplicación de una protección efectiva de los derechos de los niños por tanto no es que estén por encima de la constitución es que hacen generoso este bagaje de la constitución y todavía lo engrandecen más pero dentro del territorio tenemos marco normativo y el primero es el artículo cuarto constitucional y yo lo concatenaría con el primero constitucional que es el pro persona siempre que exista un mejor derecho para cualquier persona incluyendo por supuesto a los niños se va a aplicar el derecho que mejor le convenga y el derecho que contemple una protección más amplia a esta persona y bueno a partir de hace más de dos años en noviembre de 2014 se modificó la ley general de los niños y niñas niñas y niñas y niñas y niñas y de hecho se creó una ley completamente nueva ¿por qué completamente nueva? porque a pesar de que contábamos con esta ley esta ley no tenía mecanismos para hacerla efectiva entonces pues era un catálogo de muy buenas intenciones pero siempre es sabido que las buenas intenciones sin acción pues no sirven de mucho no tenía estos mecanismos y por fortuna ahora tenemos una ley general de derechos de niños y niñas y adolescentes que ya que estos mecanismos de hecho hay un sistema integral de protección a los niños que contempla la creación de procuradurías que ya se están haciendo hay acciones del DIC nacional del DIC estatal y todos estos se conjuntan para dar otra protección a los niños y se supone deberían ayudar a la aplicación de una mejor justicia y de una mejor participación de los niños niñas y los adolescentes de esta ley me gustaría destacar el artículo que habla del derecho del niño a la participación que es el artículo 61 de la ley general de derechos de niños niñas y adolescentes y dice artículo 71 niñas niños y adolescentes tienen el derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés conforme a su edad desarrollo evolutivo cognoscitivo y madurez es decir también lo contempla y bueno vienen adelante un poquito más más grandes estos apartados pero toda esta ley lo que hace es blindar a los niños a respecto de que sus derechos sean garantizados insisto mediante un sistema muy complejo que si ahorita nos ponemos a analizarlo nos llevaría un buen rato pero es un sistema integral de protección y un sistema no nada más que depende de un ámbito local sino de un ámbito federal es una ley general es una ley general y se debería concatenar con las leyes locales de protección de derechos de niños niñas y adolescentes y así es pero esta ley general al ser muy nueva yo me he encontrado con asuntos literalmente prácticos en donde me siguen citando la ley anterior esto solamente me pone en evidencia que no se conoce esta ley y es importante pues actualizarnos es importante conocerla porque los mecanismos de protección son sumamente diferentes a los que tenían en la ley anterior se llaman igual pero no tienen el mismo contenido insisto esta tiene dos años y es importante leerla porque hay creación de procuradurías y de un sistema de protección del menor integral un instrumento jurídico que tenemos que es enorme enorme y generoso y desde el punto de vista muy bonito porque engloba los cuatro principios que contempla la convención es el protocollo iberoamericano de actuación judicial para mejor acceso a la justicia de personas con discapacidad migrantes niños niñas y adolescentes comunidades y pueblos indígenas vean que grande es el nombre antes se dividía cada uno de los protocolos en pueblos indígenas en discapacidad y otros niños ahora los engloba todos pero se engloba de manera buena y de manera generosa porque no tan solo por ejemplo en el protocolo que se refiere hacia niños niñas y adolescentes nos vuelve a citar los cuatro principios de la convención los que ya observamos primero de no discriminación desarrollo de la vida interés superior del menor y derecho de ser escuchado sino que da los fundamentos nacionales y los fundamentos internacionales de cada uno de estos principios y luego bueno en relación a estos cuatro principios lo que hace es crear una serie de pautas que toda autoridad que interese justicia sobre niños niñas y adolescentes debe llevar a cabo y que bueno ahí sí es importante que nosotros observemos y podamos tener esta intervención para que sea eficaz porque si no igual se nos convierte en un recalo de buenos deseos y espero que esto no se siente yo sí he visto acciones serias por parte de las personas que imparten justicia para tratar de respetar el contenido de este protocolo que quiero nada más enunciar hacerlos pero los invito a leerlo además se los prometo no tiene desperdicio alguno está a su alcance pueden ingresar a la página de la Corte de Justicia le ponen el nombre que aparece y lo pueden descargar es pequeñito es de una comprensión muy fácil no necesitan ser abogados porque el lenguaje en el que está escrito es muy amable entonces lo pueden entender cualquier persona no necesitan ser abogados porque precisamente se busca que estas personas vulnerables puedan puedan leerlo y que puedan entenderlo lo importante es que lo entiendan lo que es la comprensión bueno entre otros puntos habla de la asistencia de minor ya habíamos platicado acerca de esto lo contempla la observación general y lo contempla el protocolo cuando hablan de la asistencia es que durante la participación de los niños es importante brindarles este acompañamiento y este acompañamiento se puede hacer desde con los peritos hasta con una persona de confianza para que el niño se sienta en un ambiente donde no se le intimida donde él pueda ser libre y expresar su opinión y que este acompañamiento le sirva de apoyo para que la diligencia en la que va a intervenir sea amable para este menor y bueno dice que los servicios de este acompañamiento lo recomendable es que sea a través de peritos que incluso pudiesen conocer antes al niño para que no sean ajenos y no el día de la diligencia es lo que nos sucede en las prácticas con menores desafortunadamente lo que nos sucede es que la carga del personal del DIF que son los que representan los colores que están que llegan el día de la práctica con menores corriendo y no tienen ni idea del expediente ni siquiera los criticó porque siempre dicen es que llegamos corriendo pero no tienen ni idea de lo que ese asunto es entonces se supone que representan al niño pero que si no han leído ni el expediente se dan cuenta de esta incongruencia ¿no? y está representado por un ministerio público también que entra con el niño en la práctica con menor pero pues también el ministerio público el niño en su vida lo ha visto entonces ahí tenemos dos personas que el niño no conoce que al niño le pueden incluso causar cierto tipo de intimidación y tenemos un juez ¿no? entonces imagínense el escenario que a la fecha tenemos juzgado ahora vamos a ver más adelante que también deberemos garantizar un espacio adecuado no tenemos salas súbicas perdón no tenemos salas súbicas entonces a la fecha por lo menos en la Ciudad de México se les entrevista en el privado el juez que no es una sala súbica por supuesto que no con un juez que en su vida han visto a los niños con un representante que tampoco conoce ni el niño ni la situación de él y con un representante del ministerio público que es representante social porque tampoco conoce al niño y a pesar de que se ha avanzado mucho bueno yo lo he visto pues es que con muy buenas intenciones que su privado de repente lo convierte en una se usa la núdica les ponen hasta muñequitos y todo yo creo que bueno estas buenas intenciones también deben ser tomadas en consideración pero pues finalmente sigue siendo un ambiente no adecuado para estos niños en reciente en tiempos recientes se contaba ya con salas especializadas pero pues justo son las que con este perdible evento que no sucedió en la ciudad de México pues ya no quedaron ni anulitadas entonces estaban preservando empezaban a hacer salas lúdicas incluso el protocolo habla de que estas salas deben contar con una cámara de cacer para no identificar al menor y todas las diligencias deben ser grabadas pero de espaldas al niño para proteger su identidad y para que no haya una intimidación en la procuraduría ya se está implementando un programa diseñado por mexicanos muy talentosos que se llaman antenas que son programas digitales y entonces el muñequito platica con las víctimas y pues puede generar esta comunicación de manera mucho más efectiva en otros lugares también se utiliza el teatro guiñón y bueno algunos otros estados de la república ya cuentan con estas salas lúdicas donde hay jueguitos donde hay peritos interactuando pero a manera de juego con los niños o de manera lúdica que creo que es lo ideal para que el niño no se sienta intimidado tenemos muchos retos para los que nos dedicamos a defender niños en la vida real y postular por favor pues tenemos un reto enorme que es la aplicación efectiva real de ese instrumento tenemos también un largo pues también pero pues creo que hay que insistir en que se dé el apoyo económico para la creación de estas salas y por supuesto se respete este protocolo y para que se respete este protocolo pues tenemos que conocerlo por eso los invito a que lean si se habla de asistencia al menor también se habla de que el niño tendría que tener esa participación sin temor ¿por qué se hace esta acotación sin temor? normalmente cuando hay un conflicto y existe una serie de conflictos entre los propios papás del niño el niño tiene el medio ¿le suena? todo el tiempo ¿no? entonces el niño de repente quiere atender a ciertas lealtades y por eso en las pláticas con menor o en las diligencias que se llevan a cabo para ellos se recomienda la nueva intervención de los papás los juzgados por lo menos familiares porque se hace dejar afuera a los papás pero lo ideal es que ni siquiera estuvieran afuera sino que no estuvieran ese día para que el niño no se sintiera con algún tipo de lealtad hacia alguno de ellos o fuese intimidado por cómo o de qué manera debe contestar el niño debe contestar de manera tenuina y debería de darse el acompañamiento que le brindara esta seguridad no sabe porque no ha sido la única también conozco otros compañeros que hemos luchado mucho porque los jueces nos escuchen y también el protocolo habla de no hacer hacer comparecer al menor de manera innecesaria y esto recuerdo mucho un asunto donde yo salí muy enemistada con la juez porque hacía ir a este menor y yo le decía que estaba violando el protocolo y quiero pensar que ni siquiera lo había leído entonces me decía que ya lo tenía que servir porque si no me van a montar a mi cliente y le dije bueno un niño para venir deja de ir a la escuela deja de llevar su vida normal y aparte es intimidado por un juzgado un juzgado no es un ambiente amable para ti y tampoco hay una sala donde le digan bueno ahí está para que los niños esperen y jueguen un ratito y no esperen diez minutos esperan horas entonces todo esto hay que avanzarlo estamos sin estos mecanismos nos falta muchísimo pero creo que ese es el compromiso justo y mucho más de los jóvenes abogados que conozcan este protocolo que trata de implementarlo y nada más el protocolo toda la gama de constructos públicos que tenemos porque el código es nuestra base de ahí en adelante todo también hablando de que nuestro sistema positivista está un poquito rebasado porque es un sistema que está rebasado y tenemos que conocer esta amplia gama de derechos que se tienen y de instrumentos que claro pueden ser interpretados bueno este protocolo también nos habla de espacios el protocolo el protocolo nos habla de espacios en su punto 9 y dice que deben ser los espacios físicos para que el menor se sienta no intimidado y se sienta libre de expresar sus opiniones por eso les hablaba yo después a las públicas y creo que no tenemos por ahora la infraestructura física pero nunca es tarde para seguir presionando y lograr que este protocolo tenga una aplicación nacional y que en todos y cada uno de los estados se creen estos espacios de respeto hacia las indigencias donde intervenen los menores ahorita estamos poniendo como ejemplo los juzgados donde se llaman controversias en materia de familia pero esto permea entre muchísimas otras cosas también en aquellos menores que son atendidos por el estado por ser menores abandonados o institucionalizados o los menores centraactores también se les debería denundar este tipo de cosas es decir permean una serie de áreas del derecho que no nada más tienen que ver con la materia civil o familiar sino también con todos y la aplicación del protocolo es general por otro lado también tenemos criterios de la Suprema Conferencia de Justicia quise enunciarles algunos hay una ya sobre los registros cuando pueden observar en la página para los que están escuchando el registro 213-781 es una tesis de marzo de 2017 y nos dice que el derecho a menores de dar a participar en involucimientos judiciales que afectan los parámetros jurídica tienen una regulación y naturaleza jurídica y hablan de este análisis de la madurez que se hace del menor es decir nuestra corte si se ha preocupado por integrar este artículo 12 de la convención a nuestro sistema y garantizar que los niños sean escuchados dentro de los procedimientos sería bueno ahorita por falta de tiempo no le puedo dar lectura pero sería bueno que la consultaran que vieran el contenido de la misma e insisto el lenguaje en el que está escrita es muy amable también tenemos una vea la fecha por favor es del viernes 29 de septiembre del 17 o sea hace unos días es muy nueva y habla de que también al niño se le tiene que escuchar cuando hay una restitución del menor existen casos bien muy particulares sobre sobre aquí está el número de registro es 20 15 14 2 y ustedes ingresan al portal de la justicia le dan seminario en judicial de la federación y con que le pongan el número de registro desaparece la tesis o en su caso al final les voy a pasar una jurisprudencia que sabemos que la diferencia es que la jurisprudencia ya es obligatoria son cinco criterios ya firmes y en un solo sentido bueno entonces esta esta tesis habla acerca de la restitución y también del derecho del niño de ser escuchado la última es con número de registro 20 13 572 y nos habla del menor edad que tiene 14 años y tiene una capacidad para poder manifestar su voluntad y que entonces necesariamente se ha escuchado y lo que quiero que observen es que la primera de ellas ya es una jurisprudencia y estas últimas dos son tesis que lo que les pueden dar son lineamientos para que ustedes en casos particulares y en casos prácticos las apliquen recuerden que las tesis y la jurisprudencia nos ayudan a una mejor comprensión e interpretación de los constructos jurídicos y bueno por falta de tiempo yo sé que es un tema muy 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 grande pero no podemos alargarnos porque somos conseguidos a una hora pero de grosso modo esto engloba el derecho de el niño a ser escuchado es importante conocer este tema es importante difundirlo y que se conozcan los instrumentos que tienen donde se puede fundamentar este derecho y lo mejor que sea respetado por todos y cada uno de nosotros y por todos no nada más los abogados sino por la sociedad porque nuestros niños cuando tenemos una cultura donde nuestros niños no son escuchados es más tenemos una terrible clase esto es plática de grandes o está chiquito no sabe lo que dice y no la verdad es que hay que empezar a mejorar estos paradigmas hay que empezar a generar una participación de los niños y estoy claramente convencida que si nuestros niños son tratados de manera diferente vamos a tener ciudadanos mejores y solamente así vamos a tener un mejor país así que el favor de cada uno de nosotros comentar estos derechos respetar estos derechos y por qué no tratar de comunicar a todos los demás la existencia de ellos parece que lo ve su efectivo les agradezco muchísimo su amable atención su presencia y no sé si alguien tiene alguna duda o comentario si cuatro cosas maestras dígame la primera es la suplencia de las fechas eficientes de los niños familiares la segunda es que si los menores hacen una respuesta yo me encuentro en mi libro que no traigan a exponer a los menores que digan el bueno es mi papá o la madre es la mamá o al revés que tomen esa situación lo cual es un problema terrible de hipopatología de los menores tendrían que ver posteriormente es una consulta psicológica la otra es la generación paternal la generación perdón la generación interés el caso es que me ha contado en algunos cursos por ejemplo un maestro de aquí de química el niño le sentía la cara y le pegaba en las infinitas son que la mamá incorrectamente hablaba y la cosa es que si los menores son tratados con violencia probablemente delincuentes no saben muchísimas gracias por su participación y resalto algunas ideas la primera suplencia de la deficiencia de la que para los que no son abogados es un principio que se sigue en derecho y que se utiliza cuando hay un área de derecho donde hay un tipo de clase vulnerable es decir el juez puede suplir la deficiencia de la demanda que se le está presentando o de la acción que se está presentando y por supuesto en materia de niños hay suplencia de la deficiencia de la queja y el juez de manera absolutamente oficiosa puede ordenar ya sea que se lleven a cabo diligencias algún tipo de pruebas para contar con mayores elementos para mejor proveer en todo momento de hecho eso lo dice desde el código civil desde el código civil el juez tiene absoluta oficiosidad para llegarse de aquellos elementos que crea o que considera necesarios para mejor proveer entonces si hay suplencia por supuesto también en materia federal hay suplencia de la deficiencia de la queja alineación parental tuvimos un caso muy desafortunado incluso yo yo pertenezco a los abogados que estamos dando seguimiento a este asunto desafortunado de la mamá que ha recibido a los niños y con motivo de esto la asamblea derogó la alineación parental porque manifiesta que no es una enfermedad y manifiesta también que no existe a mi me parece desafortunado porque sabemos que si existe este tipo de conducta una cosa es que la Organización de la Salud no la haya regulado aunque me parece que ya está en el catálogo de lo que se está ahora aprobando y esta conducta como se llame si existe yo la veo todo el tiempo en juzgados veo niños que generan este tipo de fidelidades a sus papás y observa sus caritas de voy bien me regreso sabemos también que son puestos también como como este objeto ¿no? de presión entre ellos y yo siempre les digo a los papás de los asuntos que llevamos que ahí no es el papá de la mamá es el niño entonces creo que la alienación parental que insisto en la Ciudad de México está derogada ya la alienación parental no es un asunto de género es un asunto de niños porque los afectados esta conducta como se llame a quienes se afecta es a los niños entonces habría que ser tomada en consideración desde esta perspectiva de menores y si por supuesto es importante que todos contribuyan a un respeto de estos derechos y a que los niños sean tomados en consideración en serio y que no los subestimemos porque creemos que su opinión es importante o que su opinión no puede llevar ideas buenas y eso es un enorme enorme error ya vimos que es importante su participación no tan solo en los procedimientos a corto a corto rango no lo creo solamente en ese tema en particular sino también es importante su opinión para generar políticas sociales económicas políticas etcétera entonces es importante que esto nos quede claro para para proteger y para generar este ámbito de compartir información ¿alguien más? sí de la circunstancia profesional ¿cómo ha abordado el tema de menores por ejemplo que beben en la calle? ¿cuáles han sido sus experiencias sobre todo en tribunales? ¿cómo se ha podido defender a estos menores? y en un segundo aspecto ¿cómo se ha podido defender al tema de niños indígenas? porque este es un tema interesante porque por un lado nos dice el artículo primero constitucional que todos somos iguales pero en un segundo aspecto el artículo 2 nos dice que existe una diferenciación de acuerdo a sus costumbres entonces ahí se implica también otro elemento cultural que va muy distinto de la forma que coincidimos internacionalmente y nacionalmente el derecho y no sé también desde sus experiencias cómo abordar este tipo de temas bueno yo no me dedico a niños indígenas como tal pero sí se hace una cuestión de moderación hay criterios importantes de la corte interamericana que donde se hacen ya aplicación de ponderaciones es tú valoras qué es más importante si estas creencias pueden ser culturales o religiosas o algún otro derecho que se ponga en riesgo todos supimos por ejemplo de este asunto sobre el niño que no le podían hacer la transversión de sangre porque era efectivo de Tobá ahí había una creencia arrancada eso se dio en España allá fue desafortunado en México también ya se dio y se tuvo la intervención del Estado por fortuna y los niños sobrevivieron en España no cobraron ni la misma suerte pero bueno es un ejemplo de que ahí hay un conflicto entre la vida y un derecho de religión o de pensamiento de este acto de fe y se hizo una ponderación y por supuesto es más importante la vida entonces se atiende al derecho de religión escuchado claro se le escucha pero también es importante saber si tiene una capacidad de discernir la consecuencia de esta decisión probablemente por motivos religiosos yo no quiero hacer la transfusión pero habría que ver si es un niño como fue el caso un niño de 10 años si alcanza a dimensionar que esta no transfusión va a llevarle o va a tener como consecuencia la pérdida de su vida entonces ahí hay una intervención del Estado siempre buscando lo mejor para ese niño y en ese caso fue intervenirlo y hacer la transfusión no obstante que fuera contrario al que pudiera haber manifestado porque se trataba de salvarle la vida lo mismo sucede hay un respeto y también se le da una doble asistencia porque se considera que es una es una persona vulnerable pero también es una persona que pertenece a las llamadas minorías por tanto se le pone una atención especial y debería de ser acompañado este niño con auxiliares llámese peritos llámese una persona de confianza incluso con un abogado que se encargue de darle esta doble protección por un lado la protección solamente por ser niño y en segundo lugar por ser niño indígena entonces se le da este acompañamiento ejemplo si no habla el idioma se le pone un traductor y aparte se le pone una persona de confianza ¿cuántos auxiliares? los que sean necesarios se le da este doble acompañamiento o triple o lo que sea necesario para que el niño pueda manifestar su en el caso del derecho a ser escuchado para que pueda manifestar su opinión de la manera más amplia de protección para su caso en particular también comentaba que lo mismo sucede con niños con discapacidad que también pertenecen a una minoría se le dan los mecanismos a través de auxiliares y los jueces o toda persona que interviene procedimientos que conlleven niños puede solicitar al Estado la intervención de estas personas auxiliares muy bien pues en realidad este tema da para mucho para realizar estudios y pues bueno quienes vayan a realizar un trabajo de tesis para tratar por el titular del derecho pues ahí tiene material que ya la maestra les ha dejado es un tema para muchos estudios y reflexiones es que maestra Jazmín Perla Garruño García agradecemos mucho el que nos haya orientado con esta con esta plática y solamente me resta el regalo de reconocimiento que soy el director me ha entregado a usted y al cual le voy a dar lectura la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga y presenta el reconocimiento a la maestra Jazmín Perla Garruño García por su destacada participación como ponente en la conferencia el derecho del niño a ser escuchado disertada el 14 de octubre de 2017 en el auditorio Isidro Favela de la facultad de Derecho por mi raza regal espíritu ciudad universitaria Ciudad de México octubre de 2017 firma doctor Jorge Fernando Tamante director de la facultad de Derecho maestra muchas gracias muchas gracias agradecemos la existencia de esta conferencia los invitamos para que ya los que a las 12 horas nos acompañen en la conferencia que es presidente clínico de prensa médica y económica muchas gracias